Hay una mujer que se la están llevando detenida, también hay un hombre detenido, bueno, situación totalmente desbordada. Son más de tres personas las que están siendo detenidas ahora por la policía de aquí de Jujuy. Hemos vivido una situación lamentable, que es una evidencia de lo que se vive permanentemente en la provincia de Jujuy. Una provincia gobernada por Morales, que solo es posible que no haya estado de derecho en una provincia cuando al país lo gobierna Macri. Espantada estoy. Bueno, ya el espanto me viene desde hace un año, ¿no? Estábamos justamente en Abuelas en estos últimos días del año, con perspectivas de la despedida y todo eso, y nos quedamos con el pan dulce cortadito ahí y la expresión de horror, porque la represión fue terrible. Estoy acompañando a las tres diputadas de la provincia de Jujuy, que representan al radicalismo y a Cambiemos. Esencialmente, ustedes se han presenciado, se está presenciando en la Argentina la conmoción de los hechos de Jujuy, un juicio que se lleva adelante, donde hubo acusaciones ayer, y desgraciadamente no repercutió de la manera que debería repercutir la Cámara. Quiero decirles que el interbloque Cambiemos, las propias diputadas de Jujuy y todo el mundo repudian cualquier hecho de violencia. Sí, la verdad que es lamentable, vergüenza, somos parte del bloque del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, y nada, lo que lamentamos es innecesariamente esas vallas y esa actitud represiva del gobernador Morales. Que en esta provincia, en la provincia de Jujuy, con el gobernador Morales no hay Estado de Derecho, se violan todas las garantías constitucionales permanentemente. Bueno, lo que ha pasado ayer en Jujuy ha sido un paso más que la justicia federal. La justicia federal está haciendo su trabajo, como lo están haciendo todas las instituciones de nuestra provincia. En Jujuy existe la división de poderes. Está actuando la justicia y un grupo del kirchnerismo ha ido a entorpecer el trabajo de la justicia. Tengo vergüenza de ser negra con las partidos, Dios se hace negra con las partidos. Y creo que estas cosas son lo que le llaman a Jujuy a Jujuy a Jujuy. Queremos que haya justicia, queremos que haya justicia, nada más que justicia. Acá se destapó la mentira de Jujuy. Doloroso los golpes, pero doloroso también la situación que atraviesa la provincia. Con una provincia sin Estado de Derecho, una provincia donde ayer fueron violadas garantías constitucionales, fueron violados los fueros de, bueno, en mi caso una diputada nacional. Pero digo, ¿qué le queda a la gente, a los ciudadanos que seguramente sufren esta misma violencia institucional y no tienen la posibilidad de denunciarlo? ¡Eso es tu vaso! ¡Está manunciando a la compañera, loco! ¡¿Qué la manos se hace, hijo de puta?! ¡¿Qué la que no haces?! ¡Ey, que me saque lo que vi! ¡Eso es tu vaso! 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 La doctora Elizabeth Gómez Alcorta Estas imágenes usted, a lo mejor vio alguna secuencia, pero todas juntas así, ¿qué le hacen pensar? Me impactaron, porque cuando estaba llegando yo al juicio el miércoles, vi parte de la represión y de hecho no entré a la sala de audiencia, sino me dirigí hacia donde estaba sucediendo la represión. Pedía saber quién era el que estaba a cargo del operativo, yo estaba del otro lado, de hecho hay una imagen en la que se me ve, digamos, yo estaba del lado donde estaban los policías, me hacen saber que era una persona, era una persona que estaba sin identificación, le pedí que se identifique, le pedí que me diga quién había dado la orden de ese operativo, porque yo me iba a ir al juicio y de hecho apenas entré a la sala de audiencia, yo le pedí la palabra y le pedí al tribunal que informen si ellos habían llevado adelante ese operativo o no y esta persona me dice, ¿usted quién es para preguntarme? y yo le dije algo muy ingenuo, pero me parecía que bastaba, que era una ciudadana, una ciudadana que estaba queriendo saber quién había llevado ese operativo y ese operativo además era absolutamente injustificado, porque la defensa de Milagro había pedido desde el primer día que se pusieran dos pantallas fuera de la sala de audiencia, previendo que iba a ir mucha gente y nos parecía que era un modo de dar publicidad al juicio, que todos los juicios deberían tenerlo, y el tribunal se negó y habíamos avisado que el miércoles iba a ir mucha gente, que iba a ir mucha gente de todo el país, de hecho pasó entonces era absolutamente evitable eso, y el tribunal dijo que ellos no habían sido, quiere decir que ha sido el poder político de Jujuy seguramente el ministro de seguridad de Kelmeyer el que ordenó eso, que era absolutamente evitable digamos, ninguno de los diputados estaban queriendo que no se lleve adelante el juicio de hecho nosotros fuimos quienes solicitamos que se dicte sentencia ese día, que no se suspendan las audiencias nosotros queríamos el juicio, queríamos la sentencia, queríamos que lo vea todo el país el tribunal quiso sacar a los medios cuando fue a las indagatorias y nosotros somos los que pedimos que los medios estuviesen, nadie puede decir que nosotros no queríamos que se supiese lo que estaba pasando y al revés, queríamos un juicio a puertas abiertas, no esto que pasó, que fue tremendo y además hay que pensar que inmediatamente eso empezó el juicio entonces era muy difícil estar en una audiencia de debate sabiendo que estaban reprimiendo a compañeros y a ciudadanos eso está exactamente 50 metros de la sala de juicio así que fue difícil hay un momento en el cual usted te abraza y estremece a Milagro ¿en qué momento fue y qué pasaba? ¿por qué había tanta emoción? fue apenas terminamos de alegar, cuando terminamos nuestro alegato que fue, entiendo, bastante contundente en términos de poder desarmar las acusaciones la acusación tanto de la querella como la de la fiscalía y creo que fue tan evidente, centralmente, digamos, puede parecer un detalle técnico pero no lo es, Milagro estaría hace 7 años en esa causa por un solo testigo que dice que ella organizó o instigó esa protesta y en el alegato pudimos mostrar que por lo menos en 7 u 8 cosas puntuales, demostrables que están en la causa, con papeles, digamos, no, había mentido y Milagro todo el tiempo, eso estaba sucediendo a la 1 de la mañana y yo varias veces dije, perdón, yo sé que es tarde pero había que ser muy minucioso con la demostración de la prueba y ella atrás me decía, no, 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 seguí, seguí digamos, como que no importaba la hora, que me tomara el tiempo ella me alentaba a hacer las cosas tranquilas decir todo lo que tengas que decir y ella estaba como muy contenta porque para ella era un acto de justicia por lo menos que se escuchara, más allá de lo que haga el tribunal digamos, que se supiera esto así que terminó y fue ese abrazo tan emotivo ¿Cuánto hace que la conoce a Milagro? Yo la conozco desde el mes de febrero digamos, estando ella presa fue la primera vez que la vi digamos, todos mis contactos han sido con ella en el penal del Alto Comedero ¿Y quién es Milagro? Milagro es una mujer muy humana una dirigente política pero yo creo que más que una dirigente yo lo que descubro en ella es que ella es una militante es una militante dentro de la cárcel y sí, creo que es eso es una mujer, una militante del campo popular ¿Y usted quién es, doctora? Otra mujer militante del campo popular Me impresionó muchísimo una nota que salió en un diario que estigmatizaba a su figura porque, bueno, su origen, ahí está el título una chica, una chica de San Isidro fanática de Fidel Castro ¿Qué sintió cuando vio en el diario esto? Esa nota salió en el portal de Clarín a las 3 de la tarde del primer día del juicio es decir, mientras estábamos en el juicio yo lo que sentí es que les dolió que Milagro esté bien representada y que algún editor, algún productor se habrá salido a decir ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta mina? Porque seguramente por el título habrán dicho de esta forma que desde el primer momento nosotros hicimos saber qué clase de juicio queríamos y que el tribunal no iba a poder centralmente eso yo creo que querían un juicio a puertas cerradas que ya estaba condenada y en realidad lo que sentí es sinceramente yo no lo sentí sentí eso, sentí lástima no tiene ni firma y me parecía tan tremendo que Milagro había declarado una hora estaban pasando tantas cosas adentro del juicio que la nota sea la abogada y no el primer juicio que se le estaba haciendo a Milagro Sala Gerardo Morales es el creyente debería haber ido podría haber ido y no fue fue representado por apoderados el gobernador no da la cara Milagro Sala habló por primera vez durante una hora después de estar un año detenida arbitrariamente y la nota es la abogada fue muy meritorio que consiguieran que Milagro Sala fuera escuchada en todo el país me parece que eso a Milagro le ha hecho un bien sin límites ¿cómo lo consiguieron? todos los imputados tienen la posibilidad de declarar nosotros hubiésemos deseado que y lo hicimos lo hicimos por escrito el pedido de que se transmitiera íntegro el debate por el SIG TV que es un sitio web de la corte en el cual se transmiten muchísimos juicios en general se transmiten juicios de lesa humanidad o la masacre de once hemos juicios que tienen relevancia así que con suficiente tiempo de antelación nosotros lo pedimos no nos hicieron lugar y si dijeron que iban a permitir que estén los medios al inicio y al final del juicio después de que se llevaron adelante los primeros planteos el presidente del tribunal dice bueno tienen que salir todos los medios y en realidad fue Paula Álvarez Carrera que es mi co-defensora nos sacamos la acordada y vemos que decía que estarían habilitados para hacerlo durante la indagatoria así que se estaban yendo todos había muchísimos medios así que pedimos y volvieron a ingresar y para nosotros hay algo que dijo Milagro en su indagatoria que me parece que es bastante interesante que ella dijo ella no cree en la justicia claramente en la justicia de Jujuy no cree les pidió ser independientes se los pidió al juez y al fiscal y dijo que ella iba a declarar porque en realidad ella si a alguien le debe alguna explicación o quiere contar es al pueblo y que por eso para ella estaban los medios y que en ese sentido hizo su declaración mientras ella hablaba usted era consciente de lo que estaba ocurriendo en quienes veían el testimonio de Milagro Sala y ella misma se dio cuenta después que habló de cuánto la había beneficiado yo durante el momento no sinceramente estaba tan compenetrada en cada una de las cosas además yo estuve el día anterior con ella y ella lo que me había pedido era que no declarar digamos espontáneamente sino que yo la guiara en las preguntas entonces por eso la anterior Graciela López que es otra de las co-imputadas se sentó y habló en cambio a Milagro me pidió digamos estaba también un poco nerviosa toda la situación de una audiencia de juicio quizás para los abogados es un espacio habitual el nuestro hay todo como una cosa medio teatral digamos los tres jueces ahí están elevados hay algo que es lógico que para el ciudadano común lo intimide pero yo no tenía duda que en algún momento Milagro después que le empezara a preguntar se iba a alargar sola hubo un momento en el año que yo le dije en una de las veces que estaba hablando mira Milagro vos no necesitas abogado vos sos tu mejor abogado vos lo que necesitas es hablar porque ella está como con una posición con las actuaciones de Jujuy que no quiere declarar porque digamos tiene una posición política que yo la respeto mucho pero yo creo que Milagro hablando explicando inclusive no era la ocasión lógicamente que hablara sobre la obra pública de Jujuy porque no correspondía pero Milagro hablando explica y explica con un nivel de claridad y de convicción que cualquier ciudadano digamos puede puede por lo menos hacerlo escuchar otra campana que es lo más difícil que nos está costando porque la condena mediática ya está ¿qué siente usted que están haciendo de Jujuy las autoridades de Jujuy? es volver al medio de Evo es volver ni más ni menos que al medio de Evo que la plebe esté donde tenga que estar y que los dueños de la provincia sean quienes no solamente gobiernan sino mucho más allá que son los que gobiernan son los que deciden cualquier cualquier cuestión y sobre todo el espacio público varios de los testigos que declararon en el juicio forman parte de lo que uno puede pensar como el establishment Jujuy representantes de corporaciones y hay algo en términos clasistas que es increíble sobre todo para alguien que viene de afuera uno quizás lo puede ver con más claridad la misma forma dependía del testigo el modo en que se le preguntaba que el fiscal o que el tribunal preguntaba preguntaban distinto si era una persona claramente de clase baja a si era un médico de renombre el presidente del consejo de ciencias económicas como un modo entre pares o no hay algo muy clasista en Jujuy en ese marco la justicia puede funcionar hay algún resquicio de poder apostar a que finalmente hagan las cosas como se debe yo creo que la justicia de Jujuy la local no ya a esta altura no hay ninguna duda de esos que no además hay que tomar en cuenta que a menos de una semana de gobernar Morales amplió de 5 a 9 los miembros de la corte que en 24 horas y esto yo siempre digo que es literal son 24 horas reales dos de los diputados que levantaron la mano para para votar la ampliación 24 horas después fueron designados ministros de la corte lo mismo el fiscal el jefe de los fiscales sería el Gil Carbó de Jujuy y hay un nivel de disciplinamiento y hay un nivel de arbitrariedad y de descaro que a mi quizás lo que me sorprende bueno esto como la consulta popular digamos el proyecto de consulta popular en Jujuy usted cree si milagro estando en libertad son cosas que que digamos que a mi me han dejado sin palabras porque pero también tiene que ver con una lógica que es todo posible en Jujuy esto digamos el homicidio de este joven en el penal de Gorriti de Cardoso Nelson Cardoso en manos del servicio penitenciario un muchacho de 21 años asesinado y que después lo colgaron de una cuerda para decir que se había hurcado pero Nelson Cardoso es el sobrino de un dirigente de la Tupac que está detenido a quien le han le han aplicado tortura para que declarara en contra de milagro y y dos veces fue conducido a hablar con el juez puyente hermano sin informarle a su abogado digamos estas cosas pasan estas cosas se saben y sin embargo el 9 de diciembre se festeja la unión la paz y la libertad psíquica en Jujuy ¿cuándo se va a conocer lo que de alguna manera tenemos que denominar un fallo? en principio el miércoles que viene por la tarde a partir de las 4 estamos citados todas las partes quedaría unas dúplicas y réplicas que es un breve un breve intercambio entre las partes que tiene que ser algo muy cortito y se supone que los magistrados se van a deliberar ahí hay una una instancia más que es el uso de la última palabra de las personas que están imputadas que milagro va a hablar es optativo no es una indagatoria es solamente la posibilidad que tiene todo ciudadano que antes de que los jueces se vayan a deliberar lo escuchen veamos así que eso es el miércoles ha sido un gusto conocerla doctora muchas gracias para ustedes Gracias a ustedes.